Música Como Xtrempath nosotros poseemos los servicios de deporte extremo como el chené, tenemos canopy, paintball, tenemos un circuito de cuerdas altas, bici montaña y montaje de campamento. Música Me ha llenado de mucha alegría, esta actividad iniciamos para ver la experiencia de jóvenes emprendedores en el Parque Extremo, donde pudimos constatar que el emprendedurismo es posible, que los jóvenes tienen potenciales que desarrollar, ha quedado demostrado que con un poco de ayuda son capaces de hacer cuestiones inmensas como las que pudimos constatar hoy en el Parque Extremo. Música Bueno, también tuvimos la oportunidad de conocer el de los becarios, fue un intercambio de cosas personales que quizás todos teníamos muy dentro y las pudimos expresar, poder sobreponerse y llegar a cumplir los objetivos de una carrera universitaria, para obtener un trabajo, una mejor vida y así poder apoyar a la comunidad o a los miembros de la familia. Y luego venir a ver toda esta experiencia que tenemos acá atrás de cómo se trabaja el tema de estimulación temprana, el trabajo en familias, el tema de masculinidades para ir construyendo una sociedad más justa. Para mí ha significado mucho el poder darme cuenta en carne propia los programas que Plan Internacional tiene y poder también incentivar a otros a que donen para que se puedan ampliar los planes y que pueda llegar a mucha gente. Muchas gracias Plan por permitirnos ser parte de esta forma diferente de rendir cuentas y es viniendo a campo, viniendo a territorio a constatar de primera mano. Platicar y conversar con todas estas personas que son beneficiarias, pero también son parte activa del trabajo que con Plan se hace en los territorios. Muchas gracias. Música Música